0-0 contra el crucero del estadio Minegrado Hay tira libre que favorece a la academia No tiene que hacer Gustavo Costa, que tira el pelotazo Que viaja más allá de la mitad de la cancha Me queda para Huerta Fernández que filtra el pase Rebota de Ademir y me quedo para que la tenga que atalar Que define el perro y contra, salida de Huerta y no está a gol GOOOOOOOL 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 De la academia Asistencia de Huerta Fernández Que ganó un volante brasileño La pelota derivó para Marcito Catalán Que definió su besito ahí abajo Ante la salida del Wellington Nada que hacer Para que la academia Quede ahí nomás Dejubicarse la Supercopa Para que celebren Los miles de racingistas Que viajaron hasta Belo Horizonte Y los millones de académicos A lo largo y a lo ancho de todo el mundo Pisa fuerte el equipo del Coco Brasil Solo quiero Poder festejar La copa ganar Al gol de la academia Omar Catalán ¡Ay Diosito!